Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren bien, lo que estén es mucho, ya quiero que estén aquí, pero vamos a trabajar siempre en esta semana en el aula virtual. Bien, como les había dicho en la semana pasada, pues vamos a hacer en esta ocasión un video sobre las ecuaciones exponenciales. Ya trabajamos en la semana anterior cómo graficar una función exponencial, tanto de base A como de base E. En este caso vamos a trabajar ecuaciones exponenciales de base A y de tal manera que las bases se puedan igualar. Si no se pueden igualar, entonces habría que usar logaritmos, que eso lo vamos a estudiar posteriormente. Pero, ¿qué es una ecuación exponencial? Recordemos que las ecuaciones son aquellas donde aparecen variadas. Ustedes conocen las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas. Pero, aquí la palabra clave es exponencial, que tiene que ver con los exponentes. Entonces significa que la variable tiene que aparecer como un exponente. Por ejemplo, esta ecuación 16 igual a 8 a la X. ¿Qué pasa con la X? Está como un exponente. Entonces, para poder resolver ecuaciones de este tipo, nos vamos a valer de esta propiedad que dice que si P elevado a la M es igual a P a la M, es decir, tenemos una igualdad de dos potencias que tienen la misma base, entonces significa que los exponentes M y M son iguales. Esto es fundamental para que podamos trabajar este tipo de ecuaciones. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Me dirán, el 16 y el 8 son diferentes, sí, pero los podemos expresar como potencias de base 2. En el caso del 16, el 16 lo pueden dividir como 2 elevado a la 4. Y el 8 lo pueden dividir como 2 elevado a la 3. Y todo esto, 2 a la 3, lo dejo elevado a la X. Como nosotros ya trabajamos las propiedades de la potencia, podemos decir, que 2 a la 4 es igual a 2 y multiplico 3 por X, 3X. 2 elevado a la 3X. Entonces, ya conseguí el objetivo, que las bases sean iguales. Entonces, por la propiedad que tenemos aquí, tenemos una igualdad de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Entonces, lo voy a igualar a la 4 y lo igualo a 3X. Y voy a resolver esta ecuación. Esta ecuación sencilla que me quedó es lineal y simplemente vamos a despejar. ¿Qué está haciendo el 3? Está multiplicando. Entonces, pasa a la izquierda a dividir. Y de esa manera obtenemos el valor de X. Y es igual a 4 tercios. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En el anterior, fíjense bien, la variable aparecía como exponente solo en la parte del lado derecho de la igualdad. Pero en este ejemplo vemos que la variable aparece como exponente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Pero el procedimiento es el mismo. Y si nos fijamos, la base aquí es 3 y aquí en 27 es 3. Sin embargo, el 27 lo puedo expresar como una potencia de base 3. Entonces, escribir 3 elevado a 4 décimas 2 es igual. 27 es 3 elevado al cubo. Y entro elevado a X menos. Por la cantidad de la potencia, vamos a ver en el lado derecho que tenemos 3 elevado a 3 por X, 3X. Menos 3 por 1, 3. Entonces ya tenemos la misma base. Ahora, igualamos los exponentes. 4X más 2 va a ser igual a 3X menos 3. El 3X lo pasamos al lado izquierdo con signo contrario, menos 3X igual. El 2 está positivo, lo pasa al lado del lado derecho con signo contrario. Y tendríamos menos 3, menos 2. 4X menos 3X. Y de esta manera encontramos el valor de X. Bien. Entonces vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí si nos fijamos, en el lado izquierdo la base es 10, pero en el lado derecho tengo una fracción 1 sobre 100. Sin embargo, vamos a tratar de que las dos bases queden iguales. ¿Cómo? Transformando el 1 sobre 100. En primer lugar, el 100 lo puedo expresar como 10 elevado a la 2, 10 al cuadrado. Y esto, la fracción elevado a la 2, 10 al cuadrado. Lo puedo subir al numerador y me va a quedar como un exponente negativo. El 10 elevado a la menos 2. Y toda la potencia elevada a 4X. Y ahora multiplicamos. Y nos queda 10 elevado a la 2X va a ser igual a 10. Menos 2 por 4X. Menos 8X. Menos 2 menos da más. 2 por 1, 2. Aquí ya logramos que las bases sean iguales. ¿Qué vamos a hacer? Igual a la 2X. Menos 8X más 2. Traslajamos el 8X hacia el lado izquierdo, pasamos un signo positivo, igual a 2. 8X más 2X, 10X. Y luego, el 10 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Como vemos, el 2 y el D tienen en común mitad. Entonces, mitad de 1, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, X es igual a un 5. ¡Gracias! ¡Gracias!